Y una vez más ¡Oh, we're back! Y si los alivar, ilusión azteca He querido olvidar el pasado y aún me he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que vive en mi alma y yo no la va a aparecer He querido olvidar el pasado y aún me he encontrado en tus ojos, amor Ese fuego que vive en mi alma y yo no la va a aparecer Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has rodado mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has rodado mi corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y eso es para el que marca la diferencia En Nueva York, publicidades de Smiley Epa, ejepa ¡Vamos a ver más! He querido olvidar el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Y se tengo que vivir en mi alma y yo no la va a aparecer He querido olvidar el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y yo no la va a aparecer Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has notado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has notado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón